Arranca el podcast de CESBIMAP. Bienvenido al canal de podcast de CESBIMAP, donde te acercamos todo lo que debes saber sobre el mundo del taller, la postventa, la innovación, los seguros y mucho más. Arranca CESBIMAP. Buenos días, CESBIMAP. Somos Ángela Paricio y Teresa Mayeroni y vamos a inaugurar 2024 en nuestro canal con un tema que está de mucha actualidad, de rabiosa actualidad. Nos acompaña Enrique Zapico, director del Mobility Lab de MAFRE en CESBIMAP, para explicarnos lo complejo que es el esquema SERMI y su obligatoriedad para cualquier taller que quiera trabajar en aspectos relacionados con la seguridad, los sistemas antirrobo de los vehículos. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días, Teresa. Enrique, buenos días. Afortunadamente hoy estamos contigo, un nuevo episodio contigo, porque es complicado explicar este esquema y yo creo que contigo va a ser más sencillo, va a ser más digerible y vamos a llegar más fácilmente a nuestros y a nuestras oyentes, ¿verdad? Así que, si te parece, comenzamos. Explícanos brevemente qué es y cuándo entra en vigor este esquema SERMI. Vamos a intentar. SERMI es un procedimiento que se ha instaurado en la Unión Europea para acreditar, aprobar y autorizar. Ya explicaré a quién afecta cada una de esas cosas. El acceso a cualquier tipo de información de reparación y mantenimiento relacionada con sistemas de seguridad, con sistemas antirrobo. Y es importante aclarar esto porque en español hablamos de seguridad y lo aplicamos a muchas cosas que lleva el vehículo, pero en inglés hay dos palabras distintas. Se habla de security cuando hablamos de la protección de los bienes, es decir, de los sistemas antirrobo. Y hablamos de safety cuando hablamos de los airbag, de los frenos, de los pretensores y tal. Entonces, el esquema SERMI sólo aplica a la security, es decir, a todo lo que lleva el vehículo relacionado con lo que en homologación se llama protección contra el uso no autorizado. Es decir, que si queremos cambiar un airbag no necesitamos estar autorizados por el esquema SERMI. Efectivamente, solamente será si queremos, ya lo comentaremos a lo largo de la charla, programar una llave, cambiar un bombín, reprogramar una centralita que lleve códigos del inmovilizador. Solamente va a ser para, exclusivamente para las partes y piezas que están dentro de lo que el fabricante incorpore dentro de los sistemas contra la protección, contra el uso no autorizado. Es eso. Pero, ¿solo para talleres independientes? ¿Solo para talleres y concesionarios? ¿O quién tiene que estar aprobado, autorizado? Vamos a ver. La restricción del acceso a esa información de seguridad es para los talleres independientes frente a los fabricantes. Es decir, un concesionario de una determinada marca está ligado a la marca, con lo cual el fabricante confía en él. No tiene que demostrarle, o ya le ha demostrado por otra vía, su honorabilidad, su validez, su honradez. En cambio, cuando se accede a un taller independiente con el cual el fabricante no tiene ninguna relación ni ningún conocimiento, es ahí donde se ponen las cortapisas y las prevenciones. También ocurrirá en los concesionarios de una determinada marca cuando trabajen sobre vehículos de otra marca distinta. Entonces, la restricción Sermi solo no aplica a los concesionarios cuando trabajan con sus marcas. Enrique, si me permites, y para que quede claro una parte muy importante de lo que has dicho hasta ahora, se aplicará el esquema Sermi para, por ejemplo, reprogramación de llaves. Correcto. Hemos dicho, sustitución de centralitas de motor. Sí, porque siempre van ligadas al inmovilizador. Y operaciones que afectan al software y al hardware del vehículo relacionado con sistemas de seguridad y antirrobo, ¿verdad? Correcto. También en el esquema Sermi se habla de los sistemas que permiten la localización del vehículo después del robo. Al final no es impedir el robo, pero también aplica a un localizador GPS o los sistemas de comunicación ligados al localizador GPS que lleve el vehículo. Entonces, en eso también aplicaría el esquema Sermi. Y yo tengo una pregunta. Está de rabiosa actualidad porque la fecha prevista de incorporación en España es, si no me equivoco, el 1 de abril de este año. Correcto. Se ha ido retrasando. Tenía que haber entrado ya en vigor, pero por una cuestión de disponibilidad de una de las figuras del esquema, que es el organismo evaluador de la conformidad, lo que en España hemos conocido toda la vida como una entidad de inspección, no hay suficientes. Entonces, a medida que en cada uno de los países vaya habiendo suficientes entidades de inspección capaces de aceptar las solicitudes para iniciar todo el proceso por parte de los talleres, el esquema Sermi se irá implantando. Es decir, país a país, una vez que ya existan los organismos evaluadores de la conformidad acreditados que puedan prestar el servicio, los fabricantes irán restringiendo el acceso a esta información o, en algunos casos, más que restringir, lo que harán es modificar la forma de acceder a esta información, puesto que ya había fabricantes que para el acceso a la información relativa a mantenimiento del vehículo de reparación que tuviera que ver con la seguridad, ya estaban pidiendo cosas muy parecidas a lo que solicita ahora Sermi, el esquema Sermi. Es decir, tenían que demostrar que el taller tiene una actividad legítima, que no había hecho ningún fraude, que sus empleados no tenían antecedentes penales, eso ya no lo estaban pidiendo algunos fabricantes. ¿Es una actividad correspondiente para acceder a esa información? Sí, por supuesto. Aquí no estamos hablando de que el esquema Sermi te da derecho, es una necesidad, debes tenerlo, pero con eso es una condición necesaria, pero no es suficiente. Es decir, la información de los fabricantes, ya desde hace bastantes años existen unos reglamentos europeos, que tiene que estar accesible para el mercado reparador independiente, con el fin de que haya una libre competencia, y que tiene que estar a unos precios, vamos a decir, justos. Esto lleva ya bastantes años funcionando así, y lo que ocurría es que hasta ahora tú pagabas y tenías acceso a toda la información. Ya he comentado que algunos fabricantes ya habían puesto alguna corta pisa para que a determinada información había que demostrar a ese fabricante, a ese, y si otro ponía otro requisito, al otro también, y si otro ponía otro requisito, al otro también, había que demostrar individualmente a cada fabricante que eras un taller honrado, vamos a decirlo así. Pero el tema del pago va a seguir siendo igual, es decir, la única diferencia es que si no estás autorizado por Sermi, aunque pagues, no tendrás acceso a la información de reparación y mantenimiento que tenga que ver con la seguridad. Podrás acceder a la otra, pero no a esta. Es decir, es un además. Un además, aunque se va a simplificar puesto que, como he comentado antes, había que demostrar fabricante a fabricante que tú eras honrado, que tu taller era honrado y que tus empleados eran honrados. Y discúlpame, ¿con criterios distintos según cada fabricante? ¿Cada uno ponía las cortapisas que... En principio, cada uno solicitaba lo que entendía oportuno. Realmente, cuando tú quieres demostrar que alguien es, entre comillas, honrado, al final le pides siempre lo mismo. Tienes un negocio legal, estás inscrito, ya no hablo de si tus impuestos o no tus impuestos les pagas, tienes antecedentes penales, has cometido algún delito, Habitualmente, ofertas, trabajos que no son legales. Entonces, al final, el esquema Sermi lo que ha sido, ha sido aglutinar esto, puesto que los creadores del... Dentro de los fundadores del esquema Sermi, lógicamente, han estado los fabricantes, ha estado ASEA. La Asociación de Constructores y Fabricantes Europeos estaba como uno de los miembros que ha creado este esquema, puesto que eran los fabricantes los primeros interesados en que esta información estuviera disponible, no para todo el mundo, sino solo para aquellos en los que se pudiera confiar y que hicieran un buen uso de ella. Enrique, a mí me ha encantado ese concepto que has añadido, ese componente de confianza, de honradez. ¿Y lo tienes que demostrar una vez? ¿Y una vez lo demuestras ya no es necesario o...? Sí y no. Vamos a ver. El esquema Sermi, un esquema al final en la acreditación es una regla del juego que define qué tiene que hacer cada uno de los actores y con qué criterio se va a evaluar. El esquema Sermi te define los pasos que tienes que dar. Hay una autorización inicial en la cual el taller solicitaría que se le autorizara para poder tener acceso. Realmente son varias figuras. Por un lado está el taller, que es lo que Sermi denomina operador independiente. Está el empleado del taller, que es el empleado del operador independiente. Y luego está una tercera figura, que es el organismo evaluador de la conformidad. Que el organismo evaluador de la conformidad es quien va a ir a tu taller a pedirte los papeles y a comprobar si cumples todos los requisitos de Sermi. Entonces, en un primer momento lo único que vas a tener que hacer es presentar una serie de documentación a esta entidad de inspección. Ella la evaluará y aprobará al taller, se llama aprobar al taller, y autorizará a los empleados de ese taller que el propietario del taller haya propuesto. Esta autorización y aprobación tiene una validez de 60 meses, 5 años. Ahora bien, el esquema establece que en el plazo ese de los 5 años la entidad de inspección tiene que hacer una visita sorpresa al taller. Sí, es una auditoría, es como una auditoría, lo que pasa por el esquema en el que se ha encuadrado, se llama inspección. ¿De acuerdo? Entonces, va a ir al taller a inspeccionar y a verificar que aquellos datos que le proporcionó de manera documental son verdaderos, y luego a ver la operativa real de cómo funciona el taller bajo el esquema Sermi, y ojo, relativo a las operaciones que entran dentro de lo que es Sermi, operaciones de reparación y mantenimiento ligadas a los sistemas contra protección, contra el uso no autorizado del vehículo. ¿Y si en ese periodo entran o salen trabajadores? Existe la obligación, cuando tú te adhieres al esquema Sermi y te haces la auditoría de Sermi, existe obligación por parte del dueño del taller o de la sociedad, de la propiedad, de comunicar inmediatamente al organismo evaluador de la conformidad, es decir, a la entidad de inspección, que ese trabajador ha dejado de trabajar para ti. En ese mismo momento, lo que veremos explicar más adelante, que son los certificados, caducan. Es decir, ese trabajador ya no va a poder acceder a la información de seguridad si se va a trabajar a otro taller. Si se va a trabajar a otro taller, tendrá que ser el otro taller el que solicite de manera explícita que se incluya a ese trabajador como nuevo miembro de esa empresa y que solicita los permisos para tener acceso a la información de seguridad y mantenimiento. Pero según nos estás comentando, habría un periodo de tiempo donde el taller 1, que se ha quedado sin esa persona trabajadora, y el taller 2, que tiene incorporada a una nueva persona, pero no está certificada en ese taller o acreditada, en ese periodo de tiempo, si el APSO no podrían reparar sistemas de seguridad. Efectivamente, no podrían. O sea, que siempre habría, en la medida de lo posible, que acreditar a dos personas. Es lo más sensato, lo que pasa que en muchos casos el tamaño de los tires españoles y más en el tema de electromecánica, que es el que va a afectar sobre todo a la parte de seguridad del vehículo, no tiene tanta gente. Entonces, a lo mejor tienes un electromecánico. Si se te va, tú no puedes trabajar, pero él tampoco. O sea, no es una certificación que vaya, es ligada a la persona, pero si está relacionada con el taller, no es una certificación que tú te la llevas contigo. No le vale como algo que pueda ir a buscar trabajo a otro taller diciendo yo estoy autorizado para ser mí. No, tú estabas autorizado para ser mí en el anterior taller, en el mío no. No, ¿de acuerdo? O sea, es una forma de asegurarse que no hay esos movimientos de personas y porque además uno de los requisitos que se pide es que no se tengan antecedentes penales. En España no es una cosa muy crítica, puesto que los antecedentes penales están bastante definidos y no todo lo que tú puedas haber tenido de conflictos con la justicia se consideran antecedentes penales, pero en otros países sí. Y en otros países, en los países nórdicos, una alcoholemia son antecedentes penales. Un exceso de velocidad son antecedentes penales. Entonces, a ver quién es el... El que esté libre de pecada. El que esté libre de pecada que nunca ha tenido una multa. Y el esquema Sermi y la Comisión Europea han dicho que prevalece la legislación de cada país si en un país a eso lo llaman antecedentes penales, eso son antecedentes penales. Y eso bloquearía completamente el proceso de autorizar a un empleado. O sea, aquí en España son si tienes antecedentes penales. O sea, una falta no es un delito. Entonces, una pelea en un bar, una discusión, no va a implicar... Me refiero a cosas que pueden bloquear el proceso y que no es tan difícil que te pueda haber ocurrido. Entonces, eso no... En España son antecedentes penales que se solicitan al Ministerio de Justicia y te dan un certificado y ya está. No hay más problema. Enrique, si te parece, aterrizamos el proceso. Si habéis hablado de la metodología de trabajo, bueno, pues todo esto, ¿cómo se lleva realmente a efecto en el taller? Antes de llegar al taller hay que empezar en cómo se monta el esquema en cada país. El esquema o el proceso. Se determinó que el esquema SERMI debería ser realizado, o la verificación debería ser realizado, por una entidad acreditada. Eso implica que entra en juego otra figura que existe en Europa, que son los organismos nacionales de acreditación. En cada país existe uno. En España es ENAC, la entidad nacional de acreditación, y es que a quien se le ha encargado que acredite a los organismos evaluadores de la conformidad, a las entidades de inspección, para comprobar que están capacitados para hacer bien su trabajo. ¿De acuerdo? Para saber qué tienen que mirar en el taller y qué tienen que pedir y saber validarlo en condiciones. Entonces, el primer paso es que existen en un país entidades de inspección acreditadas por ENAC. Ese proceso se está realizando ahora mismo. Ya existen en España a día de hoy, mejor dicho, a día de ayer, tres entidades de inspección que están acreditadas para poder realizar estas evaluaciones a los talleres. Y entonces el proceso continúa con el taller que necesite o que quiera acceder a la información de reparación y mantenimiento, relacionado con la seguridad, insisto en esto, relacionado con la seguridad de los vehículos, tendrá que solicitar a esa entidad de inspección que quiera hacerlo. La entidad de inspección le dirá, pues me tienes que enviar una serie de documentos. Normalmente es que el taller tiene una actividad legal, que esté escrito en el registro de industria, que no tiene antecedentes penales, que existen contratos laborales con sus trabajadores y relativo al empleado o a los empleados que el taller quiera autorizar, tendrá que enviar una serie de documentos personales de sus contratos de trabajo, certificado de antecedentes penales, que es una cosa, como he comentado antes, que es llamativo, pero que es algo que hay que demostrar. Y que caduca si el empleado deja de trabajar con el taller, ¿verdad? Lo que caduca es la autorización. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ocurre eso, que se envían todos estos papeles, la entidad de inspección les evalúa, les comprueba, ve que cumplen los requisitos y aprueba al taller. Al taller se le aprueba y al empleado se le autoriza. ¿Qué es lo que ocurre después? Al empleado se le va a facilitar un certificado, es un certificado digital que va instalado en el teléfono, que tiene que ser del empleado, porque incluso para la validación de ese certificado, de la instalación en el teléfono, se recurre a identificación biométrica. Es decir, no se puede hacer por cualquiera, es como cuando te das de alta en loterías de aportes del Estado. Tienes que hacer una fotografía de tu carnet de identidad y luego validar que tu cara es la del carnet de identidad. Pues una cosa muy similar es lo que se hace para poder instalar esos certificados digitales. O sea, es una aplicación en un móvil. Sí, cuando salió la legislación se hablaba de un token físico, que era como cuando metíamos una mochila en los ordenadores. Pero bueno, es que eso ahora ya no se utiliza. Ahora tú llevas los certificados digitales instalados en el teléfono. Pues va a ser un certificado digital en tu teléfono que te permite a través de una aplicación demostrar que eres un empleado autorizado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que se ha instalado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que tú vas a poder trabajar con la información de seguridad del fabricante. Pero eso lo cuento ahora. La aprobación y autorización que recibe tanto taller como empleado tiene una validez de 5 años. Pero decíamos que hay que hacer una auditoría o una visita sorpresa, entre medias. Entre medias es antes de los 5 años. Y luego, a los 5 años, hay que volver a hacer una reevaluación. Con lo cual, ahí sí que tiene que volver a ir la entidad de inspección al taller a verificar tanto que se siguen manteniendo las condiciones. Porque imagínate que uno de los dos empleados se ha ido y el taller no lo ha comunicado. Eso es una deficiencia muy grave. Que puede suponer que te expulsen del esquema. Porque tú te habías comprometido a comunicar eso. O puede ocurrir que en ese transcurso, un empleado que tenías autorizado, pues tenga antecedentes penales. Digamos que a los antecedentes penales se les va a solicitar periódicamente. ¿De acuerdo? No es yo una vez demostré que no tenía antecedentes penales y me vale para toda la vida. No, no. Es una demostración al menos cada 5 años. Al menos cada 5 años. ¿De acuerdo? Enrique, ahora que lo has comentado, por si nos lo puedes aclarar, ¿esa expulsión es definitiva o es a modo de sanción? No, no. Es definitiva. Es definitiva. Salvo que los antecedentes penales caduquen. Y una cosa, además, que no he comentado, dentro de las comprobaciones que se hacen, tanto para el taller como para sus empleados, es que la entidad de inspección tiene que verificar que ese taller o esos empleados no han sido rechazados por otra entidad de inspección. Es decir, no vale solicito a una mecha para atrás, solicito a otra, a ver qué pasa. No, una vez que se solicita una, se comunica que a ese taller se le ha evaluado y se le ha rechazado. Y eso queda registrado. Entonces, ya no va a poder. Es un requisito de que vas verificando. ¿Ha sido rechazado? Sí, se acabó. No podemos seguir. Pero, vamos a centrar un poco el tema. ¿Por qué puede ser rechazado independientemente ya de los certificados penales? Quiero decir, porque según lo comentas, tampoco es tan complicado. O sea, es una cuestión burocrática de empezar un caminito, pero que el taller es legal, que está legalmente constituido, que paga sus impuestos, que tienen los empleados sin antecedentes. O sea, qué criterios técnicos y demás. Pues hay una declaración que tiene que hacer el taller cuando hace la solicitud inicial, declarando que realiza una actividad lícita. Y el esquema Sermi te dice qué es una actividad no lícita. Venga, dispara. Una actividad no lícita es anular los sistemas antirrobo, publicitar que lo... O sea, hacerlo o publicitar que lo haces. Modificar la potencia de los motores. Anular sistemas de localización. Modificar los sistemas anticontaminación. O sea, un taller que diga, te anulo la EGR, te reprogramo la centralita. Pues directamente ese taller no podría tener autorización Sermi. Porque ha publicitado que hace eso. Ya lo publicita. Y si en las inspecciones que hace la entidad de inspección, las que son por sorpresa o las que hacen en renovación, detecta ese tipo de operaciones, eso es algo insalvable y para siempre. No hay una pena que te redima. Si te echo, te echo para siempre. O sea, para nuestros amigos talleres es mejor que no lo hagáis. Salvo que no quieras tener acceso a esto. Aquí es una cosa que también hay que ser un poco sensato. Que salga el esquema Sermi y que te pida una serie de requisitos para acceder a la información de seguridad, no quiere decir que todos los talleres tengan que ir corriendo a solicitar esto. Vamos a ver, un taller que nunca haya accedido a la información del fabricante no tiene ninguna necesidad de solicitar incluirse dentro del esquema Sermi. ¿Por qué? Pues porque esto es solo una parte de la información del fabricante. Muy interesante esto que dices. Sí, porque la información del fabricante va a seguir la vía... La información del fabricante va a seguir existiendo de momento porque hay unos reglamentos europeos que lo obligan a los fabricantes a ponerla a disposición del mercado reparador independiente. ¿Y los portales TIS? Los TIS, los Technical Information System, que es donde está ahí todo, desde pares de apriete, procesos de trabajo, referencias de piezas, donde te puedes descargar software para actualizar o para... En fin, ahí es donde es... Es básicamente la misma información que está a disposición de la red de concesionarios. No es muy diferente, ni es menor, es prácticamente la misma. Entonces, un taller que hasta ahora no haya tenido la necesidad, que me extraña, de acceder a la información oficial del fabricante, pues el esquema Sermi no le dice nada. Es decir, si no he tenido necesidad de entrar ahí para conocer el par de apriete de una rueda, tampoco voy a necesitar entrar ahí para reprogramar una llave. Y además, cuando me soliciten un servicio de esos, pues directamente puedo derivarlo al concesionario, que es que muchas veces es lo que se estaba haciendo, porque no tengo contratado el servicio con el servicio de información del fabricante, no tengo la máquina adecuada, no tengo... Entonces, al final, esa parte de trabajo del teniente independiente lo subcontrata con el concesionario. Y al concesionario, el fabricante no le pide que esté bajo Sermi, porque ya es alguien de su confianza, que le puede dar toda esa información. De hecho, una cosa que ocurría en cualquier concesionario era que si te ibas a duplicar una llave, lo primero que te pedían era que acreditaras la propiedad del vehículo. O sea, no le duplicaban una llave a cualquiera. Tú te vas a una cerrajería de estas que hay en los centros comerciales y dices, duplícame la llave del coche. Dudo que me pidan la propiedad del vehículo. Entonces, en la red de concesionarios ya existían las normas para evitar que los coches se robasen. Pero fuera de ahí, no estaba tan claro. Muy bien, Enrique, pues yo no sé si tenemos que insistir... Pues una de las cosas que ha comentado, que se van a simplificar las tareas burocráticas de los talleres a la hora de contactar con el fabricante. No hablamos de concesionarios que ya están habituados y tienen un canal oficial. Hablamos de talleres normalmente independientes que gestionar todos esos papeleos le supone un problema. Sí, en primer lugar, lo que es la autorización inicial que he comentado que antes había que hacerla, fabricante a fabricante, ahora se hará una vez, quedará registrado en otro actor dentro del esquema Sermi que se llama el Centro de Confianza, el Trust Center, que es el que realiza las transacciones electrónicas de validación de los empleados. Es decir, cuando yo voy a acceder a una página web y esa página web tenga información del fabricante y quiera el acceso a la parte de seguridad, en la práctica lo que vamos a tener va a ser un BIDI en la pantalla. El empleado escaneará ese BIDI con el teléfono en el cual está instalado del certificado digital, se transmitirá esa información al Centro de Confianza, el fabricante a través del Centro de Confianza comprobará que quien solicita acceso es alguien autorizado y le desbloqueará el acceso a la información. Va a ser un proceso totalmente electrónico, no hay... Inmediato. Sí, inmediato. Lo que sí que va a suponer para el taller es que el esquema Sermi exige una serie de protocolos a la hora de realizar operaciones que caen en el ámbito Sermi. Es decir, ¿cómo cumplimentar un orden de trabajo? Pues hay una serie de datos obligatorios que las operaciones Sermi tienen que recoger. Hay una serie de documentación que obligatoriamente el taller tiene que conservar, por ejemplo, relativo a la propiedad del vehículo. No vale con que me acredites la propiedad, me voy a tener que quedar con una fotocopia del permiso de circulación para acreditar que fulanito me solicitó el servicio y fulanito era el propietario del vehículo. O la persona con suficiente capacidad, porque también podemos encontrarnos en casos de renting, alquileres de otro tipo, coches de empresa... Entonces, todo ese tipo de cosas... También hay forma de acreditar que soy la persona con la autoridad suficiente como para solicitar ese tipo de reparaciones. Entonces, al tenerle va a suponer algún pequeño cambio en cómo gestionar las reparaciones. Cierto es que Sermi solo obliga a estos cambios o a esta forma de trabajar para reparaciones dentro del paraguas Sermi. También puede ser más sencillo el establecer el procedimiento común para cualquier otro tipo de reparación. Pero vamos, va a implicar un papeleo obligatorio. No es voluntario una orden de reparación ni es voluntario qué dato escojo. Pues muy interesante. ¿Y para la petición de recambios también será necesario el esquema Sermi? Depende por dónde lo hagas. La petición de recambios de piezas relacionadas con la seguridad que se puede hacer directamente a través de los portales de los fabricantes, si tú vas en persona al servicio de recambios del concesionario de tu ciudad y lo pides allí, como realmente el fabricante a ti no te lo está suministrando, sino que se lo está suministrando al concesionario, del cual ya se fía, no va a hacer falta. O sea, la petición directa con la plataforma que tiene de petición de recambios es el fabricante si es obligatorio el Sermi. Por ejemplo, para pedir un bombín de una puerta, ¿de acuerdo? Pero si tú el bombín le vas al concesionario a la oficina de recambios y le dices quiero un bombín para este modelo, pues ahí en ese caso en principio no, no está contemplado dentro del esquema. ¿Por qué? Porque no es el fabricante el que es, es un concesionario que te vende una pieza. Otra cosa es que el fabricante le obligue al concesionario, pero por un contrato privado no por una reglamentación europea a tener ciertos controles sobre a quién vende el qué. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya sabemos que se necesita para trabajar en un taller a través del esquema Sermi para determinadas operaciones y solo nos faltaría para cerrar qué pasará si no se consigue el Sermi. O sea, cerrar ese acceso a la información sobre el sistema de seguridad que conlleva. Pues conlleva que va a haber determinadas operaciones que entran dentro de una reparación que el taller no va a poder hacer por sus propios medios porque no va a tener acceso. Es decir, si hay que reprogramar una llave no la puede hacer. Si hay que cambiar una centralita de motor que lleva, está ligada con el sistema de inmovilización no lo va a poder hacer. Si hay que cambiar un cuadro de instrumentos que está ligado con el sistema de inmovilización no lo va a poder hacer. Se hace una advertencia en Sermi de que aquellas operaciones que el fabricante establezca relativos a los sistemas de seguridad que sean las justas y necesarias. Es decir, podríamos o el fabricante podría perfectamente instaurar que todas las centralitas electrónicas de un vehículo pertenecen al sistema de seguridad. Y entonces decir que toda su información es Sermi Ante ese peligro la Comisión Europea en la reglamentación que habla sobre Sermi advierte de que no se haga eso es decir para cambiar un elevalunas aunque lleve una centralita electrónica no es un sistema ligado con el sistema de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces se hace la prevención a los fabricantes de que no se excedan en qué meten dentro de ahí puesto que lo que hay que asegurar es el acceso a un precio justo a la información relativa a la reparación y mantenimiento de los vehículos para permitir la libre competencia y la existencia del mercado reparador independiente que es lo que está detrás de todo esto. El que puedan existir en Europa reparadores independientes y que jueguen en igualdad con las redes oficiales. El derecho a la libre competencia lo ha dicho muy bien nuestro compañero Enrique Zapico Ángel ¿Alguna...? Nada simplemente recordar según has comentado Enrique que entrará en vigor en España El 1 de abril La fecha prevista y que se puede consultar en un portal web que tiene Sermi va por países decíamos y en el lote en el que entra España está previsto y así lo pone 1 de abril Se confirmaría dos meses antes o sea se confirmaría mañana que es 1 de febrero Si no se confirma pues se volverá a retrasar En principio España ya cuenta con esa red de entidades de inspección que pueden prestar el servicio para ir auditando los talleres y dándoles las correspondientes autorizaciones Entonces en principio esa es la fecha con la que tenemos que contar que a partir del 1 de abril cuando yo abra mi portal de información técnica del fabricante y quiera entrar en determinados sitios además de pagar como ya venía pagando va a haber una parte de la información que me va a decir o te vuelves a validar además de haberme pagado me tienes que demostrar que te han autorizado vía Sermi y con ese proceso que he explicado con el teléfono y leyendo y comprobado el certificado digital me va a dar acceso y si no pues esa parte la ha segregado el fabricante y está en otra habitación de la cual no tengo la llave Teresa yo creo que hemos cumplido lo que decíamos al principio y Enrique nos ha ayudado a comprender que es el nuevo esquema Sermi y que además lo ha transmitido de una manera bastante sencilla y digerible yo creo que por lo menos todos los que estén escuchándonos se habrán quedado con las ideas más claras ¿verdad? Pues muchas gracias Enrique por estos minutos de aclararnos a qué nos enfrentamos o a qué se enfrentan los talleres independientes y los concesionarios respecto a determinadas marcas en las que no rija su concesión y os emplazamos hasta el siguiente episodio del podcast CESVIMAP muchas gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Enrique Gracias 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 Gracias